¿Huy? Antes que nada deciros que estéis atentos al final del vídeo porque os he preparado un concurso. ¡Hoy es martes! Y como cada martes, ¡NUEVO BLOG! El blog de hoy es muy especial. Tenemos aquí con nosotros a Melo. Soy Yellow Melo, ¿vale? Vale, vale, perdona, lo siento. ¿Pero por qué? ¿Cómo me ha dicho eso? No, no, no sé, pensaba que quizás te gustaría más que te llamase Melo a secas, no sé. Tú eres la maldad en persona, eres Satán. Pero bueno, tú me odias, Melo. Yellow Melo, joder. Perdona, 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 perdona. Yellow Melo. ¿Yo? ¿Odiarte? No. Pues sí. No, 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 no. ¿Estás segura? Bueno, sí. Hagamos la entrevista lo más rápido posible y terminamos cuanto antes. ¿Qué piensas sobre la importancia que está teniendo YouTube en la actualidad? A mí no me preguntes, solo soy una chica. Vale, pues a ver qué le puedo preguntar sobre España. ¿Qué piensas sobre la España actual? Es una fábrica de caca, ya no lo es tanto, menos mal. ¿Una fábrica de caca? Pero tú eres española, ¿no? Soy española, ¿vale? Quiero atarle un palo a todo. Es lo que hay. ¿Atar un palo a todo? ¿Pero qué tiene que ver esto? Oye, aquí cada cual con sus cosas. No, sí, 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 por supuesto, sí, me parece genial. Me preguntan por aquí que si tienes sed o tienes hambre o algo. Tengo hambre de carne humana, algo que me suele pasar siempre. Claro, lo normal. Ya no sé ni de qué estábamos hablando. Hemos visto que te gusta mucho Lady Gaga, que subes muchas covers de ella, te gustan sus canciones. ¿Cómo la definirías? La gran mente del siglo XXI. ¿Verdad? Yo pienso lo mismo. ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Lo que más me gusta de ella es modestia. Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y podrías interpretarnos algo de ella? No hace falta que cantes, sino que nos interpretes una canción, la que más te guste de ella. Pues no sé cuál es. Vale, creo que ahora el que se tiene que ir eres tú. Sí, yo también lo creo, creo que me tengo que ir. Lo siento, no sé. ¿Qué canción era? La verdad es que no tengo ni idea, porque hay muchísimo. Muchísimas canciones ya, son muchísimas canciones, es normal. Y Katy Perry, por ejemplo, ¿te gusta también? Muy bien. Vale, vale, vale. Tengo entendido que eres una super heroína y que un día por la calle... ¿Cómo fue? Iba yo por la calle tranquila. Iba a donar 2 millones de euros a la caridad. Y de repente vi como salía humo de una casa. El primer instinto que tuve fue huir, pero luego pensé, no Melo, tienes que ser una heroína. ¿Cómo? Y entonces me convertí en una jeringuilla y me clavé en un yonki. ¡Guau! Pues seguro que tienes una habilidad oculta como todo superhéroe. Pidas una mano, ¿vale? Y la otra, pues así en frente, en plan, no, no te quiero. Y una dice que sí y la otra dice que no. Sí y no. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Venga, chula! ¡Chulo! ¡Venga! ¡Venga, chula, pruébalo! ¡Chula, no! ¡Chulo! ¡Nee! Es que en algún momento me va a servir de algo en la vida. Salida, que sí que me sale, que sí que me sale. Le be, le be, le be, le be. Que sí que me sale. Le be be. Oye, oye. Le be, le be, le be. Le be, le be. Y para terminar, cuéntanos qué es lo que más te gusta de ser youtuber. Algo tan básico como dormir se convierte en un lujo. ¡Guau! Tanto trabajo tenéis los youtubers. Y yo que tiene pensado llegar a ser un gran youtuber, pero... No quiero que tú seas una de esas personas, así que te aviso. Ya. Vale, gracias. Pero no sé, a mí me hacía ilusión. Tú decides lo que haces. Creo que ya se me han quitado las ganas. Gracias. Oye, por cierto, ¿quieres un poco? Veo que tienes los... un poco cortados, los... Los morritos. Sí, eso, los morritos. Los putos morritos. Sí, no te preocupes, solo preguntaba si los tienes muy bien, te quedan genial. Mira, no me hables, no me hables más. No me hables. Vale, vale, lo siento, lo siento. Me bajo, para el tren que me bajo. ¿Pero qué tren? Eh, creo que estás exagerando un poco. Es que me encanta hablar contigo porque eres como un hermano. Vale. Y así como detalle, estos cambios de actitud repentinos... No vamos a entrar en detalles porque me vuelvo a poner nerviosa. Vale, 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 vale. No, no, no entremos en detalles. ¡Coño! Vete de aquí. Fuera. Pues, ¿sabes qué? Que me voy a ir. Me voy a ir, pero muy lejos. Al Congo me voy, al Congo me voy. ¿Me llevas? Tengo la maleta hecha ya, o sea, no tengo ningún problema. Vale. Espero que os haya gustado este blog, esta pequeña entrevista, entrevista, que le he hecho la gran Yelomelo con todo mi cariño y todo mi respeto y toda mi admiración hacia ella. Pero como os he dicho antes, os he dicho que estuvierais atentos al final del vídeo. ¿Por qué? Tres motivos. Uno. Ya tengo Facebook. Y ya tengo Vine. Aunque el Vine no lo uso. Así que seguirme. Dale a Me Gusta a la página de Facebook. Segundo. Atentos el jueves porque el challenge es con un invitado muy especial. ¿Quién creéis que es? Venga, va. Comentadlo. Venga, va. Y lo más importante de todo, que es por lo que al principio del vídeo os haya dicho que estuvierais atentos al final, es porque ahora en el vídeo que va a aparecer en la outro del final, que es el vídeo que sale al final del todo, hay un audio nuevo encima del vídeo y quiero que comentéis quién creéis que es, aunque es muy fácil. Es muy, muy, muy fácil. Pero quiero que simplemente pongáis el nombre de la persona que habla al final del vídeo. Después de esto, atención, porque entre todos los que hayáis respondido, haré un sorteo el día 25 de diciembre, Navidad. Regalitos para todos. Y el ganador ganará esta camiseta. No necesariamente tiene que ser esta. Podéis elegir el color, ¿vale? Me da igual el color que sea. No me importa. Así que, sorteo entre todas las personas que hayáis contestado bien a lo que os he preguntado. ¿De quién es la voz que va a aparecer ahora después de esto? Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. . Uy, y acordaros de suscribiros, darle a Like y compartir este vídeo por vuestras Redes Sociales." , ahead . . .